Muchas gracias Quiero aprovechar para que se hagan feliz La sobrina Feliz cumpleaños a una persona que es muy, 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 pero muy querida por mí Mi sobrina, Mariana La gran canción Mariana y Angelina Aquí está Cumple, hoy es oficialmente una teenager Entre 13 años Y es de aquí mismo de New York, de Brooklyn, New York Y yo, le dije, ¿te atreves a cantar un poquito conmigo allá arriba? Todavía, todavía te atreves ¿Ya? Eso es lo que hacen los tíos Avergonzados, a vergonzados A vergonzados A vergonzados Ok Ok, chequea Esta ya sé que la cantamos, pero esta Te puede quedar bonita Más rico, más rico, porque esta es un lago más Más rico, más rico, porque esta es un lago más ¡No, claro! ¡No! Agil como el agua, fuerte como el viento, duro como el futuro. Y es que soy imparable, vivo, indomable, es lo que siento, pero siento grave. Tu corazón, es tanto que te busco, es tanto que te alejo, es tanto que no quiero. Y es que soy imparable, motivo, indomable, es lo que siento. Pero siento grave, corazón, corazón. 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 Imparable por ti. imparable por ti que no que no que no que no que no que no Yo no me lo hacía, a ver si. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship there. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There is a fire starting in my heart. Reaching your fever pitch and springing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost came home. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help beating me. Call the man in the deep. You'll ram on the side of your head. Much inflated to the beat. Here we are. We could. Don't let me take my legs. Mariana Weaver. Esta próxima canción la escribí